...especializada sin visitas, el crimen de la joven Lidia Mesa Burgos dejó en evidencia la vulnerabilidad existente en materia de seguridad, aunque esto, bueno, ante esto el departamento jurídico de la policía elevó un pedido con el fin de prohibir las visitas a la sede, además la restricción también alcanzaría a los periodistas.